La Palabra de hoy Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones. Para saldar la deuda. El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor. Lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Hermanos, estamos aquí ante el perdón y la misericordia, la reconciliación. Y no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios y su infinita misericordia por el pecador. Por la persona, por el pecador, no por el pecado. Híjole, hermano. Es misericordioso, bueno y nos enseña a perdonar, así como Él nos perdona. Pero el ser humano, nosotros estamos como medio acostumbrados a decir, sí, Señor, perdóname, pero yo no voy a perdonar al que me hizo daño, al que me ofendió, al que me lastimó. A esa persona que tú sabes que me hizo mal, yo no lo voy a perdonar. Yo voy a seguir con mi rencor y que me pague y doble. No, pues aquí Jesús pone esta parábola del Rey que es misericordioso y perdona. Y de este hombre que es perdonado, pero sale y a justicia al que le debe, ¿verdad? A Él y no le perdona. Por eso el Rey le dice, oye, yo te perdoné a ti. ¿No deberías tú haber hecho lo mismo con tu hermano? Ay, hermanos, esto es lo que nos pide el Señor. Hasta 70 veces 7. Híjole, hermanos, solo el amor de Dios, solo su misericordia puede hacer posible esto. Por eso cuando nosotros tengamos una situación de, no, híjole, de que nos cuesta perdonar, que nos cuesta decirle al hermano, pues te perdono, no te guardo rencor, ya ahí queda, pues lo apunté en el hielo, ya se borró. Pues solamente es posible, hermanos, en situaciones muy concretas y muy claras o muy duras, con la ayuda del Espíritu Santo. Perdíble a Jesús, Señor, ilumíname, mandame tu Espíritu Santo para poder perdonar a este hermano, a esta persona, para poder perdonar esta situación que me dolió tanto, que me lastimó tanto y que, pues me quitó la paz, me quitó todo. Y ahora estoy luchando por perdonar. Estoy, ay, diciendo, Señor, sí, está bien, no, pero no, me hizo grandes cosas o no, pero es que cómo lo voy a perdonar. Y va a andar bien contento, bien a gusto, no, ya hizo lo suyo y ahora sí ya perdóname y no, pues cómo. Pero, hermanos, esa es la parte humana, esa es la parte que nos cuesta mucho perdonar, ¿verdad? Decir, ay, voy a doblar mi orgullo, voy a tratar de olvidar o que no me afecte lo que me hizo. Y en tu nombre, Señor, en tu nombre. Y una oración, ¿verdad? Señor Jesús, ayúdame, Espíritu Santo, ilumíname, dame el don del perdón, ¿verdad?, para poder perdonar. Oigan, y perdonar tantas cosas, ¿verdad?, pueden ser cosas muy simples como cosas muy pesadas en la vida. Usted tiene alguien a quien perdonar, tiene situaciones con quien puede decir, Señor, ayúdame a perdonarlo. Perdónalo tú, que yo no puedo, ¿verdad? Ayúdame tú a perdonar y dame tu espíritu para saber perdonar. Háganlo, hermanos, vamos a tener que, todo lo hacemos, yo creo, ¿verdad?, un momento de decir, ay, Señor, ayúdame a perdonar, ¿por qué?, porque yo solo no puedo. Y bueno, traer en la mente a esa persona y ponerlo a los pies de Jesús y decir, Señor, en tu nombre, por ti, por ti, Señor, porque sé que tú puedes ayudarme, porque sé que tú estás conmigo y que tu Espíritu Santo habita en mí, lo perdono de todo corazón. Señor, ilumíname, límpiame, libérame, desátame este coraje, este rencor, este... Y entonces el Señor te va a ayudar, te va a ayudar a perdonar, vas a ver que sí. Entonces, porque aquí la sentencia es, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes y cada quien lo perdona de corazón a su hermano. Entonces habrá que hacerlo, hermanos, en bien de nosotros, en bien del hermano, en bien de todo. Cuando Dios nos equivoca, la Padre de Dios es perfecta y si nos pide que podemos perdonar en su nombre, lo podemos hacer. Nada más es querer, todo el que quiere puede. Y si invoca a Jesús y al Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima, todo es posible, hermanos. Como dice la palabra, todo es posible para el que cree. Y si tú crees, claro que puedes perdonar.